Siempre pensé que podríamos ser un par de aromas para florecer Y cuando tú ya no puedas soñar, yo te daría mi andar Inajurar con tu voz y mi voz Una canción que despierte la luz De un nuevo tiempo que está atrás del sol Del cielo azul más allá Somos la tierra donde el amor Para brotar feliz la flor Del mismo barro que moldeará El nuevo viento del sur Contigo siempre Y se caminan las melodías de un atardecer Las alegrías de un pueblo que va a su propio amanecer Siempre pensé que podríamos ser un par de aromas para florecer Y cuando tú ya no puedas soñar, yo te daría mi andar Somos dos ríos que van al mar A confundirse entre espuma y sal Con el oleaje que irá a chocar Contra la roca del mar Contra la roca del mar El mar Amén 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 Amén